¿Qué tal? ¿Qué tal, mi gente? Gracias por estar aquí en mi canal, Eduardo Martel, el vikingo. Bueno, un tema que quería tratarle porque se está acabando el año, pero hay pelea este año, comenzando el 2021, y es Ryan García en contra de Luke Campbell. Para mí es un peleón para conversar, para comenzar el año. A mí me parece fantástico que se enfrente, que a mí me parece que va a ser una gran pelea en las 135 libres, que Ryan García se va a incorporar al grupo de los peleadores en estas 135 libras que tanto estamos hablando. Por ejemplo, tenemos a Heaney, tenemos a Santa Cruz, iba a subir, y lo sonaron, y le ganó nada más, y nada menos que Germonta Davis, tenemos a Teófimo, tenemos incluso a Lomachenko. Pero cuando hablamos de Ryan García, que es el que va a pelear este sábado, este 2 de enero, es un boxeador que tiene marca de 20 y 0, tiene 17 knockouts, entrena con el Canelo, es México-americano. Recuerden suscribirse aquí para mantener la conversación. Ustedes se suscriben aquí, ustedes le dan like o like al video, y seguimos conversando. Pero lo importante es que se suscriban aquí. Yo estoy en North Carolina, en Carolina del Norte, unos días, pero creo que quería hablar de este tema, y voy a estar hablando durante toda la semana y cubriendo la pelea, evidentemente. ¿Puede ser Ryan García el nuevo Oscar de la Hoya? ¿Tiene las condiciones boxísticas y las condiciones de personalidad Ryan García para ser el nuevo Oscar de la Hoya? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, el muchacho es joven, tiene marca de 20 y 0, señoras y señores, debutó en el 2016, no nos mandemos a correr, no podemos compararlo a Roroco con Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, cuando se hace profesional, ya venía de ser campeón olímpico en el 2000, en el 2000, en 1992, en Barcelona, y rápidamente, evidente, su carrera subió y se hizo campeón mundial. Pero creo que tiene algunas similitudes, escúchenme bien, tiene algunas similitudes este muchacho Ryan García. Es méxico americano, bilingüe, se maneja bien, es extremadamente popular en redes sociales, millones de seguidores. Tiene una cuenta de Instagram que es una locura. Y si se mantiene dando espectáculo y noqueando, Ryan García puede ser una de las figuras del boxeo. ¿Por qué? Porque al ser mexicano y mexicoamericano, el hombre puede trabajar con los dos mercados, el mercado mexicano y el mercado americano. Y esa es una ventaja natural, esa es una ventaja innata que es muy difícil tener. Yo creo que puede haber similitudes y yo creo que este muchacho tiene condiciones, y evidentemente tiene que ganar el sábado, ganar bien, terminar el año o comenzar el año, porque es la primera pelea, la primera cartelera del 2021, comenzar el año diciendo yo estoy aquí en las 135 libras, para que lo sepa Heini, para que lo sepa Teófimo, para que lo sepa Lomachenko, para que lo sepa incluso Gervonta Davis. Ellos han estado tirándose en redes sociales. Yo no sé si Ryan García está para competir con Gervonta Davis, para ganarle a Gervonta Davis. Tal vez es muy temprano, Gervonta Davis es un boxeador mucho más sazonado, con más experiencia, aunque también mucho más indisciplinado. Pero creo que este muchacho, Ryan García, con su marca de 20 y 0, con sus 17 knockouts, con ese appeal, y no estoy hablando de sex appeal ni mucho menos, estoy hablando del appeal que tiene, para que lo siga la gente, para hacer noticias, para tener redes sociales extremadamente exitosas, yo creo que este muchacho tiene condiciones para hacer algo parecido. No estoy diciendo que para que sea Oscar de la Hoya, ni mucho menos, para que no nos confundamos, pero sí para hacer algo parecido, para poder estar en esos dos mundos, el boxístico, el mexicano y el americano, y sacar ventaja de eso. Claro, tiene que ganar en el ring. Oscar de la Hoya fue lo que fue, primeramente, porque fue espectacular en el ring, porque fue uno de los mejores de su generación, porque ganó, ¿qué? En cinco o seis divisiones, ganó títulos mundiales, empezando desde las 130 libras, precisamente, bien joven, y pasó hasta las 160 libras. Así de grande fue Oscar de la Hoya. Vamos a ver cómo se desarrolla este 2021 para Ryan García. E empieza, señoras y señores, empieza con la pelea en Kunluc Campbell, empieza el 2021, y se vuelve a meter en la conversación de las 135 libras, si da una buena demostración y si le gana a Luke Campbell. Recuerden que a Luke Campbell le duró los dos asaltos a Lomachenko. Luke Campbell no es ningún paquetico para los que piensan, ¿no? Luke Campbell es cualquier cosa. No, que Luke Campbell es esto. No, no, no. Luke Campbell es un boxeador británico muy bueno, muy competitivo, que tiene argumentos para boxear y para ganar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver cómo termina todo. No lo sé, pero creo que este muchacho, señoras y señores, puede hacerlo muy bien. Es Ryan García el próximo Oscar de la Hoya. No sé si el próximo, pero posibilidades tienes de conquistar el mercado y de subir en el boxeo en las 135 libras. Ustedes, ¿qué creen? Suscríbanse y me dejan su comentario. Muchas gracias.